El amor mío y una amapola me lo dijo ayer Que te voy a ver, que te voy a ver Tu vida en Cuba, en un régimen que tiene sus realidades específicas ¿Piensas que en estos momentos Cuba se está adecuando a lo que está viviendo el mundo? Bueno, la economía cubana está tratando de adecuarse a las realidades del mundo actual tan cambiante Ese toma su tiempo, eso no es fácil tampoco Cuba ha estado mucho tiempo siendo víctima de un intenso y profundo bloqueo De todo tipo Y no es una cosa propagandística O sea, Cuba ha perdido alrededor de 98 mil millones de dólares por el bloqueo ¿98 mil? Sí, cualquier país que pierde esa cantidad de dinero ¿Desaparece? No, sencillamente se paraliza O sea, Cuba no se ha paralizado Y por el gran esfuerzo de su población Ha estado luchando y batallando para mejorar su economía Y una justa distribución de la riqueza Hay mucho todavía por hacer Pero ahí estamos O sea, los países no se suicidan O sea, el que pretendió La loca idea de que Cuba iba a desaparecer como ente estatal Se quedó frustrado Que será el gran plan de Washington Y se han visto frustrados Porque a pesar de todo Cuba, por ejemplo, invierte el 16,39% de su presupuesto en educación ¿El 16? Sí, 16,39% Entonces, no sé la cifra de la salud Pero También es mucho No, toda la salud es pública Toda la salud Entonces, usted puede ir a un policlínico Que es de atención primaria O va al médico de su familia Usted no paga un solo centavo de seguro médico Eso es gratis, totalmente gratis Desde que se duele un callo Hasta que se tenga que cooperar De problemas neurológicos Todo eso es gratuito Todo es gratuito Igual que la educación, todo es gratuito Todo es gratuito Desde el nivel preescolar Hasta la universidad, inclusive Entonces Entonces Un país que ha logrado Mantener esos índices Es un país Que avanza Avanza Con escollo Lentamente Pero avanza ¿Raúl se ha manejado Mejor que Fidel De acuerdo a las circunstancias? O también como Fidel Bueno O peor que Fidel Eso es difícil De Esas comparaciones son difíciles Porque las Las condiciones Adversas que tuvo Fidel No son las condiciones Que tiene Raúl O sea O sea Ya Fidel Imagínate Rompió el hielo Fue el que inició Todos los cambios Estructurales Y sociales En Cuba Y tuvo toda la Animaversión Internacional en contra O sea Son situaciones Muy diferentes Raúl Tiene un estilo Más Digamos Autonomista De la gestión Pública Le da Plena autonomía A los ministros ¿No? En el sentido De que Ahora Lo que él quiere Es resultados Bueno Sí Bueno Es resultados Sí Y Y hasta ahora Por ejemplo Tenemos ahora Un problema Porque es una sociedad Que tiene problemas Como todo el mundo ¿No? El problema De transporte De público Es un problema Serio Que nos afecta A todos Pero eso es Por O sea Importar una guagua No vale cuatro centavos Una guagua Vale cara Y sobre todo Y mantenerla Sobre todo Si es De lejos De Rusia O de China El flote Es muy caro Y las piezas De repuesto También son muy caras Y entonces Tenemos ese inconveniente Por ahora Pero a pesar De los pesares De las limitaciones Que tenemos Avanzamos Avanzamos Poco a poco Sin Sin pausa Pero sin prisa Me lo dijo ayer Que te voy a ver Que te voy a ver Y un arco iris Me pintó la piel Y un arco iris